Buenas tardes, hoy estamos para aprender cómo hacer las gelatinas con la grenetina. Muchos de nuestros clientes nos preguntan porque realmente se les confunde con las medidas y para saber lo que son las medidas, ya sea que estamos en Estados Unidos, todos hablamos español pero tenemos que ir a la tienda a comprar en inglés. Entonces, las medidas siempre son en litros y las cucharas o cucharaditas son en inglés y se les hace difícil y se les confunde entre la cuchara y la cucharita. Entonces, acordémonos que las table spoon es la cuchara de besa y tea spoon, yo siempre le digo la de Alicia del País de las Maravillas porque es ir a tomar el té. Así que se acuerden, cuando es tea spoon es la pequeñita y cuando es table spoon es la grande. Ahora, aquí vamos a usar, esta va a ser cuchara. Y por lo general, vamos a usar 300, si usamos la grenetina 300 bloom, vamos a usar dos cucharadas y media. Cuando usan el bloom que es más bajito, por decir 270, 280, 290, dependiendo de lo que diga el paquete, ustedes le ponen menos o más cantidad de grenetina. Por lo general, nosotros estamos aquí en California en un lugar que es seco y por lo general usamos tres cucharadas de grenetina en una taza de agua. Entonces, para que se les haga más fácil entenderme, voy a poner, estos son, van a ser cuatro vasos. Entonces, cuatro tazas es igual a un litro. La primera, yo le llamo la de bobo esponja porque vamos a ponerla hidratada. Y esta va a ser agua fría. Entonces, en la primera ponemos agua fría. En la agua fría, vamos a poner tres cucharadas de grenetina. Y aquí vamos a poner nuestra grenetina. Y aquí se nos va a poner la bobo esponja. La spongebob. Y después que eso se hidrata y ya se pone durito, lo vamos a llevar al microondas. A que se derrita o se deshaga. Muchas personas usan el baño maría. Si tienen la estufa y se les hace más fácil, también pueden disolver la grenetina ya que esté durita. O en este caso, como que si ya está así, ve, que está, 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 y ya está durita. Entonces, ya cuando la tenemos así, que es una tacita, la metemos en el microondas y ya está lista para trabajar. Si no hacen ese procedimiento, no funciona. Otra cosa, esto es el típico que le llaman en inglés blooming, como cuando se abren las flores o hidratar la grenetina. Entonces, ya tenemos nuestro primer paso que es hidratar. Ahora, la segunda, si vamos a hacer una gelatina de agua, entonces digamos que vamos a hacer una de agua. Ok, siempre son cuatro tazas, un litro. Entonces, la primera es el agua fría y hacemos a nuestra dos espongas. En la segunda, voy a llevar una taza, pero caliente. Aquí, una taza caliente. Vamos a poner el agua a calentar. Y aquí es donde yo voy a disolver el azúcar. Por lo general, usamos el azúcar blanca, bien transparentita. Y lo vamos a disolver en una taza de agua caliente. Para no tener que llevar todo a calentar. Nada más vamos a usar nuestra agua caliente. Y vamos a disolver el azúcar. Ok, entonces ya cuando esa azúcar esté bien disuelta y ahí la tenemos que mover y mover y mover, la apartamos. La tercera taza, aquí en estas dos que nos quedan dos tazas, en una vamos a poner el color y en la otra vamos a poner nuestro sabor. Ahora, en esta es donde podemos jugar, si la quieren cristalina, que no se miren los colores, podemos dejarla así, sin ponerle ningún color vegetal, nada. Pero sí, vamos a ponerle algún sabor. En nuestro caso, aquí en Creatividad Latina, usamos nuestros productos de imán, que son esencias. Ahora, para que me entiendan las chicas que viven largo, los chicos que viven largo, los pasteleros, los cocineros, todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales. Entonces, les voy a explicar cómo es que funcionan nuestros amiguitos. Estos nos encantan. Yo les digo que es la carita. Entonces, la carita que vamos a tener, el paladar es el que vamos a saber, vamos a sentirlos. En la nariz vamos a oler y en los ojos vamos a mirar. Entonces, en los ojos yo digo el color, el olfato y vamos a saber. Ahora, cuando es la etiqueta rosada, como esta que está aquí, esta va a decir sabor y aroma. Eso quiere decir mi boca y mi nariz. Esta nada más va a tener sabor y aroma. ¿Qué es lo que pasa? No te va a pintar. Aunque usted la abra, yo me voy a abrir una para que me la miren. Así, la vamos a abrir. A veces puede que tenga una tonalidad muy bajita, pero esto no nos va a afectar nuestra gelatina, no nos va a pintar, no va a ser nada. Es muy poquito, ya es un ejemplo. Nunca la devuelvan. Ahora, si necesito hacer las medidoras, no usen las tapitas, porque las tapitas cuando uno hace así para medir, se llenan como de azúcar y ahí es donde vienen los gérmenes. Entonces, yo siempre trato de que si no, las van y las lavan inmediatamente. Pero como no lo hacemos en la casa, prefiero que se acostumbren a usar las medidoras. Ahora, ¿cuánto le vamos a echar de esencia a nuestra gelatina? Va a ser una cucharada, una cucharada, aquí dice TVLS, también para que vamos, ya vamos aprendiendo. Esto es TVLS. Ok, eso quiere decir table spoon. Esto es table spoon, eso va a ser la grandota. Ok, la de mesa. Y va a ser una cucharada por cada litro que ustedes usen de su gelatina. No me abuse, no pongan más. A veces uno, ay, qué rico sabe, ahí le voy a echar más. Porque lo que hacen es agriarla y se pasa. Y más bien no nos va a quedar tan bonito como lo que queríamos. Entonces, ya sabemos, para las transparentes, prefiero que usen la etiqueta rosada. Porque hay una variedad enorme, hay frambuesas, fresas, está la piña, está la nuez. O sea, ahí pueden ver en nuestras páginas todos los sabores que hay. Y no les va a pintar. Entonces, si alguien les dice, como las quinceañeras, que son bien inventoras. Ah, yo quiero todo mi party, mi fiesta. Que sepa uvas, pero la quiero burgundy. O sea, como un color rojo fuerte. O un color negro y la quiero sabor piña. Entonces, ustedes usan esto, sabor piña, sabor lo que le pidieron. Y la pintan del color que le está pidiendo el cliente. Entonces, siempre van a quedar bien. Ok, eso es lo bueno de la que es sabor y aroma, nada más. Ahora, ¿cuándo es que usamos los concentrados? ¿Me entendieron esa parte, verdad? Entonces, los concentrados es cuando hacemos una gelatina de agua, pero queremos igual sabor, pero queremos pintarla. Por decir, una gelatina de fresa, quiero que esté ya pintadita rosada. Quiero la de piña, pero que se pinta amarillo. La de, podemos hacer la de limón, igual, que se esté pintada. Entonces, es mejor usar el concentrado. El concentrado es sabor, color y aroma. El sabor, mi hojita, el color, mis ojitos y el aroma, mi nariz. Entonces, siempre acuérdense, en esta podemos usarla. Para la transparente, en estas dos etapas, aquí incluso, podemos hacerlo todo. Cuando está ya para hidratar, vamos a poner todos estos juntos. En una, en un molde, en una olla, en un sartén, donde ustedes lo van a pasar. Aquí podemos poner todo. Ahora, como la esencia, el concentrado, ustedes lo quieren hacer de variedad, lo que pueden hacer es, pongan todo junto, pero no pongan esta parte, el color. Pero, pero ponen las cuatro tazas, acá. Aquí vamos a poner las cuatro tazas. Lo revuelven, disuelven la grenetina. Y después, me la van a pasar a varias ollitas, varios moldecitos. Y aquí, digamos que yo quiero piña, aquí yo quiero de fresa, aquí yo quiero de limón. Entonces, en esta, en vez de poner una cucharada, porque era para una completa, entonces vamos a poner menos cantidad de esencia. Pero, lo bueno de esto es que nos evita y nos rinde mucho. Porque aquí, ya tenemos nuestra grenetina ya hecha, ya está preparada, ya tiene todo. Y vamos a eso, poner una cucharadita. Nada más, una cucharadita. También eso es a gusto del cliente. Pero, acuérdense, la cucharadita no voy a usar, en este caso no voy a usar esta, la grande. Esta, voy a usar la tispum, que es la pequeñita. ¿Ok? Entonces, en este caso, nada más voy a poner una que cada una me envuelves. Incluso lo puedo dividir igual en cuatro. Y aquí le pongo otro sabor que nos guste. Para que quede clara, transparente, cristalina, pero con el color. Entonces, ya esto tenemos dos tipos de gelatina transparente. Así que no solo tienen que usar las de paquetito que vienen. Si alguien les pide una de transparente, pero no quiere sabor piña, ya saben cómo hacerlas. Les rinde más la receta, pueden hacer variedad de cosas. Y también pueden hacerlas de frutos. La pueden hacer encapsulada con moldecitos. O sea, ya eso es a su imaginación. ¿Ok? Entonces, nos vemos para enseñarles la próxima, la receta de la leche, gelatina de leche. Gracias. Buenos días, hola. Estamos listos para nuestra gelatina de leche. Leche. Entonces, vamos a hacer la receta con grenetina. Vamos a hacer receta. Les voy a enseñar todo tipo de leche que hay. O sea, pueden hacer la de la grenetina con la tradicional. Vamos a hacer gelatina para los diabéticos, gelatina para tolerantes a los lácteos, que no lleven lactosa. Y también podemos hacer gelatina de leche para la tradicional, que es la leche condensada, la evapora de la media crema. Primero les voy a hacer paso a paso para que me siguen en el tablero. Entonces, ¿se acuerdan que siempre empezamos con cuatro tazas? Esto ya lo pondimos en la gelatina transparente. Pero ahora vamos a enfocarnos en la de leche. Entonces, vamos a hacer la de leche. Para la primera taza, siempre voy a hidratar. Vamos a hidratar la grenetina. Ok. Y todo depende de qué plum tengamos. La palabra plum es la fuerza de nuestra grenetina. Puede ser 270, 280, 290, 300 y para abajo. Por lo general, entre estas, es 2,5 o 2, o incluso 1. Usan 3. Perdón. Vamos a volver a empezar. Acá. Digamos que en estas, 3 cucharadas. Y en estas, para abajo, 2,5 a 1,5. Siempre les digo que se fijen en el envase, en el paquetito. Como aquí no estamos promocionando marcas, nada más, fíjense en la palabra que digan en la parte de abajo, Bloom, B-L-O-O-M. Y miren la parte de atrás del paquete. Si dice plum, ahora, las que venden en, con los supermercados tradicionales aquí en Estados Unidos, es, esos de paquetitos, no dicen el plum, son muy suavecitos. Eso ni siquiera lleva estos grados de, de fuerza. Entonces, eso ya es lo del paquete. Ahora, esos se crearon realmente cuando teníamos la gelatina que era en vasito. Y era, para dejarlo en el vasito. Como ahora, inventamos nuestras gelatinas artísticas, es para sacarlo del, 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 del molde. Y lucirlo en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese, esa gelatina que es de la tienda es muy suave. Entonces, nos dura mucho tiempo el cuajar en la nevera. Y entonces, se nos derrite rápido. Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es que se cuaje rápido, pero que nos luzca más tiempo en, en la, en la mesa. Entonces, para eso les voy a enseñar cómo vamos a usar la hidratada. Igual, yo siempre uso hidratos siempre en agua. No me gusta, mucha gente lo hace la hidratada en leche. En este caso, ya yo tengo mi, mi esponja. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Y nuestra segunda taza. Aquí, estas tres tazas, va a depender mucho de qué producto estás usando. Primer paso. Si vas a hacer la lechera, la condensada. La condensada, la evaporada, nada. Y la de la media crema. ¿Qué es lo que pasa con estas puntitas? La condensada ya lleva el azúcar. Entonces, ¿se acuerdan en el paso que calentamos el agua para el azúcar? Ya en este paso, no lo tenemos que hacer porque la condensada lleva mucha, lleva mucha, está ya dulce. Ahora, este paso, si lo vamos a tener que llevar a nuestro, aquí les estoy haciendo, va a hacer nuestra batidora. Ahora, recuerden que la gelatina no queremos esponja. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos tres productos de la lata, la vamos a poner en la batidora para que se mezcle más fácilmente la condensada, que es más que gustosa, y la media crema. Ahora, en muchas partes no me entienden cuál es la media crema, entonces la voy a enseñar aquí en el video. En un momentito se las traen. Entonces, este paso, por mientras que se me está hidratando y se me está haciendo agua de esponja acá, aquí tengo mi esponja, ¿verdad? Aquí tengo mi esponja que todavía no se está haciendo, esta la dejé apartamos y tengo mis tres leches. Ahora, en estas tres leches, si la quieren hacer con más sabor, le pueden aquí poner la barra de queso crema, ya eso es opcional. Y lo llevamos a batir, pero la hidratada no la ponemos en el batidor porque se nos haría mucha esponja. Entonces, lo que yo hago es que ya cuando terminamos, listo, punto. Hola, buenas. Estamos aquí en el proceso de sacar nuestro molde ya cuajado con nuestra primera capa, ya la tenemos acá. En este caso vamos a hacer la típica bandera. Entonces, lo vamos a dividir. Acá le podemos poner una flor, algo típico o le podemos poner una imagen comestible. Ya después hacemos esta parte. Pero por ahorita nada más les voy a decir cómo vamos a hacer para que nuestras frutas se queden y no se muevan. Aquí en este caso usamos uva, ya las lavamos, ya las limpiamos y las vamos a trabajar. Y las vamos a cortar. En este caso las cortamos a lo largo. Aquí las cortamos a lo largo. Las vamos a tener para ponerlas así. Para que me entiendan. Aquí, aquí, así las vamos a poner. Y tenemos las fresas. Y aquí es la época de las fresas aquí en California. Entonces, tenemos que aprovechar a hacer muchas cosas con fresa. Y la fresa la voy a cortar a la mitad. Y las vamos a poner de este lado. O sea, que va a estar bolgeadita. O la pueden poner así. Para que se vaya viendo. Y tratar de conseguir el tamaño de la fresa que sea similar. Entonces aquí, en el plato me están viendo como le da lo que yo quiero hacer. Ok. Y eso es lo que estamos haciendo para trabajar en nuestro plato. Lo que aquí se mira bien. Y vamos a empezar a poner nuestras fresas a los lados. Y las uvas. Ahora, hablando de los concentrados, las esencias. Hay una esencia que muy poca gente la pide. Pero se las voy a recomendar. Para la de verano, el tutti frutti. ¿Por qué? Porque esa gelatina es transparente. Pero le van a servir para cualquier fruta que van a encapsular. Encapsular quiere decir que vamos a poner la fruta dentro de nuestra gelatina. Muchas de mis clientas aquí en la tienda nos están preguntando si podemos poner el kiwi. El kiwi contiene mucha agua. Entonces, sí es bonita. Pero la podemos trabajar afuera para decorar. Lo que más les recomendamos es como la que estamos usando. Ahora, la uva roja no se mira tan bien cuando la encapsulamos. Como que pierde su encanto. Entonces, yo siempre les recomiendo la color verde. Como que realza más la gelatina. Entonces, aquí ya empecé con mi primera capa. Entonces, ve la uva. ¿Cómo va quedando? La estamos haciendo en estos moldes. Porque yo sé que todo mundo tiene estos moldecitos en su casa. Y queremos que todas participen haciendo su gelatina. Nosotros traemos los moldes que se venden en la tienda. Y como gusto pueden llamar y ordenar sus moldes. Así. Entonces, ya tenemos las uvas y las fresas con nuestra primera capa. Entonces, en esta capa vamos otra vez a poner nuestra, que la tiene transparente. Y vamos a ir poco a poco llenando. Acuérdense de usar la cuchara más que todo. Es para que no se nos llene de grumos o de burburas. Y que nuestras uvas no se nos levanten. También ese es otro paso importante. Ok, chicas. Voy a llevar esto. Chicas, chicos. Yo sé que muchas personas nos están viendo hasta jovencitos. Y ahora están muchos en casa. En la época del verano. Nos están siguiendo. Ya vamos a darle tiempo. Lo vamos a poner al refrigerador. Y pronto volvemos. Gracias. Bueno, amigas. Amigos. Que nos siguen en Casita Girasol. Casita Girasol es la hermanita de Creatividades Latinas. Realmente no sabemos cómo fue la historia. Pero nosotros abrimos Creatividades Latinas en el 2009. Octubre del 2009. Y también el siguiente año abrimos la página en YouTube. Pero por un motivo. Nunca entró Creatividades Latinas. Pero sí nos aceptaron a Casita Girasol. Y desde ese tiempo hemos tenido nuestra página. Pero realmente ya para esta temporada. Como muchas de nuestras amigas de la costa este. O de las personas que por el COVID no han podido visitarnos. Aquí a California. Y nos han pedido pues nuestras recetas. O nuestras ayudas. Más que todo. Tratando de conseguir los... Yo estoy viendo que esta gelatina ya está. Y con mi mano la estoy abriendo para que entre el aire. Bien. Ya estamos deslundando. Ya está fácil. Vamos que nos cuente un poquito. Bueno, como les contaba con la historia. Pues que todo lo que necesitamos es dar cursos. Y eso es lo que estamos tratando de implementar. Dar cursos aquí dentro de los Estados Unidos. Que nos entiendan. Y podamos conseguir los productos dentro de los Estados Unidos. Sabemos que el arte de la gelatina empezó en México. Y muchos de los productos que trae Creatividades Latinas son de esta ciudad. Y también aquí nos cuesta a veces conseguir los productos. Tenemos muchas marcas. Trabajamos con lo que podemos. Y les ayudamos en lo posible de forma telefónica o por texto a nuestros clientes. Pero creo que ya teniendo nuestra propia página de televisión en YouTube. Creo que es una manera más fácil de llegar a ustedes. Y así poderles dar más consejos, más ayudas. Y visualmente creo que van a entender más que lo que le estamos tratando de explicar. Ok. Entonces ahorita le voy a dejar algún momentito más para que se termine de cuajar. Y ya volvemos para voltearla y hacer nuestra presentación para ya sea las fiestas patrias. Ahora está muy de moda como los bautizos, primeras comuniones están haciendo las de fiestas típicas. Entonces queremos adelantarnos a septiembre para que ustedes ya tengan sus gelatinas listas. Nos vemos en un momento. Hola, buenas. Continuamos con nuestro proyecto de fiestas patrias. Aquí tenemos ya nuestra gelatina fuera del molde. Como ven, queda como un círculo en el medio. Entonces vamos a aprovechar para explicar lo que es las transferencias. Cuando tenemos las imágenes de papel combustible, a veces a nuestros clientes se nos confunde cuando es un transfer o una encapsulada o como tienen que pedirla. Entonces en este ejemplo les voy a decir, el escudo de la bandera, las letras yo no las puedo leer porque está al revés. Eso quiere decir que esta imagen la tengo que poner volteada, que no se mire la tinta. Y esta se pone por encima estilo espejo y después de unos minutos uno la retira. Esto se llama transfer. Cuando es la letra, pero que uno la pueda leer en este sentido, la del fútbol. Aquí ustedes sí la pueden leer. Entonces la del fútbol, como sí la puedo leer, la voy a poner encima que la tinta me quede encimada en este caso porque yo le voy a poner la transparente para cerrar la gelatina arriba. Para ya que quede todo como un mismo nivel. La muñequita no tiene letras. Entonces para que no se les dificulte, la muñequita esa la pueden poner transfer o la pueden encapsular. Esa no tiene ningún problema. Como esta o esta, esta no tiene letras. Entonces la pueden hacer de las dos maneras. Ahora, en este caso, como no es una, la recortamos así, digamos en el escudo. Y ya la ponemos acá. Como las letras del escudo están al revés, la tengo que poner con mi imagen volteada. Y después, este, sale la, la arruga, se arruga la hoja y ya la vamos quitando. En este caso, como es una fiesta típica, pero es para otra actividad, no necesariamente es para hacer la bandera. Le vamos a poner así la imagen. Ya yo la medí. Y con los deditos, ustedes van a tallarla. Ahora, como la quiero, la quiero dejar aquí. Le puedo quitar el papel y ponerle la transparente encima y la llevo a refrigeración. Si ustedes están apuraditas o quieren que la imagen les dure más tiempo. Por ejemplo, ustedes hicieron esta gelatina el viernes en la noche. El sábado le ponen la imagen, pero la fiesta va a ser hasta el sábado en la noche. Entonces no quieren que pierde la imagen. La dejan volteada de este lado, del color fuerte. La ponen y le ponen un baño de gelatina transparente. Entonces, como dejaron el papel ahí, ese papel se deshace, pero va a durar más tiempo. Y la gelatina y la imagen le van a quedar más. Entonces, la pueden tener hasta el domingo. Entonces, no se les va a desaparecer tan fácilmente el color. Entonces, ahorita volvemos. Ya cuando está esta lista, la quitamos para que lo vean. Y le pongo la gelatina transparente para que nos quede todo lisito y que se vea más homogéneo. Ok? Por mientras la llevamos así a refrigeración. Ok? Gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.